Hola, soy Aida Torres, tengo 17 años y actualmente vivo en Cataluña, concretamente de Torelló. Formo parte de la selección española y catalana de escalada. Yo empecé a escalar hace unos 6-7 años, más o menos, y mi primera competición fue a los 13, donde en ese momento supe que competir me hacía sentir bien conmigo misma y luchar por lo que uno quiere, está súper bien. La preparación para este deporte es súper importante ya que trabajas muchas partes de tu cuerpo y gracias a Iván Terricabes, que actualmente es mi entrenador, es el encargado que me planifica todas las secciones de la semana para poder rendir el 100% de mi. La alimentación, el estado físico y psicológico también es un punto clave a tener en cuenta. Para mi entrenamiento, realizo más o menos 20 horas semanales de entrenamiento específico, lo que se divide de lunes a jueves, más el fin de semana. Esta organización me ha hecho obtener resultados a nivel estatal e internacional, igual que una progresión y un avance en este deporte. Mi principal objetivo en esos momentos es poder preparar el sismo al máximo para obtener una plaza para los Juegos Olímpicos de París 2024. Este es un sueño que siempre se me pasa por la cabeza y todo deportista quiere llegar. Sé que es un objetivo difícil, pero no imposible si se pone de su parte. En las Olimpiadas de París 2024, la escalada se dividirá en dos modalidades. Por una parte velocidad y por la otra dificultad con bloque. Velocidad consiste en subir una pared de 15 metros, que siempre es la misma con el menor tiempo posible. Dificultad es un muro que puede estar inclinado y consiste en subirlo y la escalada que llegue más arriba es el que ganará. Y finalmente hay la modalidad de bloque. La bloque es mi modalidad que se me da mejor. Consiste en hacer más bloques con el menos intentos posibles. Y eso requiere mucha coordinación, fuerza y habilidad. Si ganara el concurso Ellas son de aquí, destinaría este dinero a poder realizar concentraciones y entrenamientos por toda Europa, competir a nivel internacional y mundial. Noachte un poquito de libertad con el menos cantos a comprarse, que si ganara el menor, shipping productos, ESP Father John se les da mejor. Gracias.